Muy bien, estamos con Soledad Calle, la presidenta del bloque de concejales del peronismo en Campana y vamos a realizarle algunas preguntas, algunas generales y del ámbito nacional y otras más específicamente localizadas acá en Campana. Sol, bueno, se cumplió recientemente un año de gestión de Alberto Fernández y si bien el tema de la pandemia complica a la hora de hacer un balance, un análisis, ¿qué opinión tenés este primer año? ¿Qué balance puedes hacer? Sí, por un lado puede ser que lo complique en términos económicos, en términos de nuestro primer objetivo que era recuperar la producción y el trabajo y que sin lugar a dudas eso se tuvo que postergar. Pero también desde otra mirada me parece que le da mucho sentido a un cambio de tiempo que Alberto vino a marcar. Nos tocó pasar de un Estado muy mercantilizado y con una mirada puesta en esto de la meritocracia y en llegar al que se esfuerza y demás, a un Estado muy paternalista en una posición que asumió Alberto y una determinación que tuvo y que trascendió transversalmente todo su gobierno de cuidarnos y de poner la vida como centro y no la economía como centro del conjunto de los argentinos y las argentinas. Así que me parece que eso ha sido un cambio de paradigma súper importante para marcar el futuro en el marco de una pandemia totalmente inesperada y que nos ha sorprendido al mundo entero, pero que oportunamente creo que genera unos cimientos distintivos y novedosos y rupturistas de una etapa que había que dejar atrás para poder salir adelante. Así que si bien se ha postergado la profundización o el poner la Argentina de pie, que significaba recuperar el trabajo y la producción, creo que estamos empezando a generar las herramientas con el marco del Consejo Económico y Social que nos permitan prontamente con la llegada de la vacuna y demás avanzar sobre esa recuperación económica que es la que tanto deseamos. Muy bien. ¿Y cómo veniste a visitar esta situación híbrida que es nueva, por lo menos acá en la ciudad, de ser gobierno, nación y provincia, pero seguir siendo oposición en Campana, que es una situación nueva? ¿Cómo es eso? Y a mí me tocó asumir siendo oposición en todos los niveles, entonces de alguna manera es un respiro, es una herramienta. A los que venimos de la militancia nos ha sido muy duro ver a nuestros vecinos y vecinas con problemas sin poder generarle herramientas de solución. Eso era terrible para nosotros y hoy tenemos la posibilidad de generar esas vinculaciones con las políticas públicas nacionales y provinciales y empezar a generar soluciones. Nosotros hemos gestionado muchísimas IFE, hemos gestionado ATP, hemos garantizado el pago de salario a empresas y a trabajadores que de otra manera no podrían haber salido adelante. Gestionamos realmente en absolutamente todas las áreas de gobierno, estuvimos muy presentes fuertemente con todo lo que es la asistencia alimentaria, nos hicimos cargo de supervisar el servicio alimentario escolar que Vidal municipalizó y que tenía una administración totalmente cerrada por parte del gobierno municipal y hoy nosotros estamos ahí presentes, viendo que las cosas lleguen a los chicos, que las gestiones se puedan hacer de la mejor manera posible. Así que creo que, obviamente, con la esperanza siempre de poder gobernar Campana más pronto que tarde, creo que esto de poder tener herramientas para llevar soluciones a nuestra población, a todos los sectores, porque particularmente a mí me tocó trabajar mucho con la industria, mucho con las pymes, mucho ahí protegiendo el trabajo, creo que es valioso y que es distintivo de la primera etapa en donde éramos opositores en todos los niveles y no teníamos casi ninguna posibilidad, desde un consejo deliberante en oposición, de resolver problemas concretos de nuestros vecinos y vecinas. Bien, y ya en el ámbito local, ya que mencionaste la gestión de Vidal, dos preguntas. La primera es, ¿qué pensás de esta estrategia? Va, primero si coincidís que es una estrategia, del gobierno municipal de atacar sistemáticamente todo lo que provenga de la provincia, de la gestión de Axel Kicillof. Esa como primera pregunta. Y la otra es, ¿qué pensás de esta posibilidad de la reelección indefinida de los intendentes? Bueno, hay un plan que está claramente determinado por el matrismo nacional, provincial, y donde el intendente Abel ha sido punta de lanza, que es el plan TOF contra Axel, que está vigente y que está muy activo en Campana, en el Consejo Deliberante, lo vemos sesión tras sesión, en donde muchas veces el intendente, reitero, ha sido punta de lanza de muchísimos argumentos, la mayoría de veces falsos, con las que se quiso atacar al gobernador. Sin embargo, como contraposición de eso, los campaneses recibimos 1.200 millones de pesos, 1.300 millones de pesos de la provincia de Buenos Aires, en un presupuesto total de 3.000. O sea, más de un tercio de los recursos municipales los aportó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y hoy venimos a tratar el presupuesto. El único ítem que creció 100% en el presupuesto municipal, que solamente creció 20%, es el de la asistencia provincial, que pasa de estos 1.000 millones que estaban presupuestados el año anterior, a más de 2.000 millones de pesos. O sea que nosotros realmente estamos muy contentos de haber tenido a un gobernador muy encima de Campana, porque si no realmente, quién sabe cómo hubiésemos podido llevar la asistencia social y la salud adelante. ¿Y lo de la reelección? Y lo de la reelección. Nosotros tenemos una posición que respeta y que pone sobre valor la voluntad popular. De hecho, nosotros votamos en contra de ese proyecto que impulsaba Vidal y Sergio Massa como una gran reforma política que restringía las reelecciones indefinidas que tenían los intendentes y los concejales. Yo creo profundamente en el concepto de voluntad popular. También tengo que decir que se generan contradicciones, lo hemos visto en lo que se llamaba los varones del conurbano y demás. Se generan muchas contradicciones en cuanto a la concentración de poder que se hace después de tantos años de gobierno. Es muy difícil que la sociedad pueda elegir entre otras alternativas, porque hay una estructura estatal, una estructura de computación de los medios de comunicación, una estructura del marketing que hace muy difícil la competencia leal en el marco de la democracia. Entonces, yo creo que lo que hay que poner en discusión precisamente son las formas de la democracia. Porque ahora se suponía que la ley con la restricción venía a resolver ese problema y lo que vemos es que las mujeres, los hijos, los hermanos de los intendentes han montado un sistema para la misma perpetuidad que tenía antes un único actor político, que eran estos intendentes que gobernaron durante muchísimos años. Yo creo que las democracias locales tienen un gran desafío de pensarse. Una instancia importantísima me parece que es tener una ley de redistribución de la pauta publicitaria que sea equitativa y que permita la competencia y las distintas voces. En este sentido, todo el último tiempo ha sido de enorme retroceso. Yo creo que está sobre la mesa la discusión de qué tipo de democracia queremos. Creo que el proyecto de Vidal y de Sergio Massa no vino a solucionar el problema que se pensaba solucionar y creo profundamente en la voluntad popular. Esto me parece bárbaro que esté puesto en discusión. Y bueno, las decisiones que se tomen en la Cámara de Diputados, que es la que instaló esta ley de la no reelección, a nosotros nos afecta, pero si ves a otros distritos quizás no nos afecta. Entonces es imposible mirarlo desde el ombligo de lo que le afecta a uno. Yo incluso en términos generacionales defendería un límite a las reelecciones indefinidas porque reconozco que hay toda una nueva generación política que de otra manera le sería muy difícil acceder a gobernar sus ciudades. Pero creo que es un tema que hay que desincerarse y que hay que discutirlo dejando de lado la hipocresía. Porque también ponemos sobre la mesa la voluntad popular, pero después soportamos estos núcleos de poder imposibles de penetrar. Y por otro lado, restringimos a las personas, pero no restringimos a sus núcleos familiares y entonces volvemos a generar núcleos de poder imposibles de descifrar y esta cadena de mando y de traspaso del poder en otros integrantes del núcleo familiar. Así que yo preferiría que se discuta una transparencia en la Administración de los Recursos Públicos, que se discuta una distribución de la pauta equitativa y que permita que también los opositores tengan voces en los medios y la posibilidad de que la sociedad elija, que la voluntad popular se de alguna manera jerarquice con más herramientas para poder elegir mejor. Esto que dijiste, que es como un recurso para poder mantenerse en el poder de poner o postular o promocionar a un familiar, ¿vos podés hacer algún paralelismo con lo que pasa en Campana y lo que nosotros notamos que es como una fuerte publicidad de Elisa Vela como potencial candidata para las próximas elecciones? Sí, claramente. Nosotros en nuestra ciudad tenemos una expresión de eso. No quiero ser injusta en términos de que atraviesa todos los partidos políticos. En Campana sí lo tenemos que poner como ejemplo. El Intendente está siendo depositaria en el caso de que él no pueda renovar claramente a su hermana, a la que viene instalando, con la pauta oficial, en los medios oficiales, con los recursos públicos. De eso hablo cuando hablo de una competencia muy desleal y muy injusta porque es imposible que un vecino, y ahí vuelve la voluntad popular a ponerse en jaque, pueda tener mejores herramientas para elegir. Si cuando abrís el diario lo único que ves es a la hermana del Intendente que parece que salió, no sé, bajó la Sierra Maestra e hizo una revolución en términos de desarrollo social en la ciudad cuando tuvo la Secretaría de Desarrollo cerrada durante toda la pandemia. Entonces, la realidad y el relato pagado y sostenido, con plata de todos, con pauta oficial, es tan disímil y es tan complejo de descifrar por parte de los vecinos comunes que tienen sus problemas, que laburan, que trabajan y que encima se tienen que poner a descifrar estas cosas se hace muy difícil. Ese es un claro ejemplo de que la ley tampoco vino a resolver el problema. El tema que hay que discutir es cómo se administran los recursos públicos que son de todos. Más transparencia para esa administración y fundamentalmente porque los medios y la publicidad son, y cada vez más, un sostén enorme de influencia sobre la voluntad popular, me parece que ahí es a donde hay que regular. Yendo al trabajo dentro del bloque, es de público conocimiento que hay una interna. ¿Cuánto se dificulta trabajar así? Se dificulta en el sentido de que nosotros veníamos de un bloque, mirá, bloque más heterogéneo del que tuvimos 2015-2019, no creo que volvamos a tener, éramos compañeros y compañeras que veníamos de experiencias y de prácticas políticas y de espacios dentro del movimiento nacional peronista recontradicímiles, incluso a veces contradictorios. Y sin embargo, teníamos una práctica que se puede definir en el compañerismo. Hemos tenido debates y discusiones para el libro Guinness, pero generábamos consensos y salíamos al recinto con una posición común que era un poco la síntesis de lo que se estaba tratando y ya te digo, con un vector que era el compañerismo y otro perfil claramente opositor. Había una determinación de todos los concejales del bloque de asumir un perfil claramente opositor en representación del espacio político que venimos a representar en nuestras bancas. Hoy se hace difícil la imposibilidad de generar ese consenso. Por un lado, un criterio común que tenga perfil opositor, eso está ausente. Hay concejales y concejalas que asumieron una posición mucho más semejante a la del matrismo que a la de los principios del frente de todos y la imposibilidad de debate previo para generar esa síntesis. Así que sí, por supuesto que trae complicaciones. Cuando hablamos de este conflicto interno, recuerdo por si alguien no sabe, hubo una especie de división de interna fuerte entre cuatro concejales, que con vos a la cabeza como presidenta del bloque, Marco Colela, Rubén Romano y Oscar Trujillo y del otro lado, en una especie de interbloque, quedaron Estela Giroldi, Romina Carrizo y José Insausti. Y si bien, como la pregunta había dirigida, vos no hablaste públicamente de esto, sí se habla mucho en el recinto. ¿Qué opinás? Yo estoy convencida de que nosotros tenemos una responsabilidad que es la de respetar la política como instrumento de transformación social. Se murió Maradona y me viene a la mente esa frase de no manchar la pelota. Yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad que no es manchar la política porque eso hace que los sectores populares, los sectores medios que necesitan la política como herramienta de transformación se alejen de la política como uy, esto es un lío, mira las cosas que te pasan cuando te exponés, mira, es un debate de egos y una disputa de egos. Todo eso creo que mancha la política, que aleja a la gente de la política, a la gente que de verdad necesita la política, porque la derecha, los sectores concentrados de poder no necesitan la política, tienen otros mecanismos de cohesión para lograr sus intereses. Somos los sectores populares y las clases medias lo que necesitamos, el instrumento de la política y jamás me van a ver del lado de mancharla y de alguna manera desprestigiarla. Así que por eso opté por no hablar y opto todas las veces que puedo por preservar la política como un instrumento súper valioso, como un instrumento que necesita de más personas y no de menos personas, como una mirada totalmente distinta de esto. Y también creo que es rupturista en términos generacionales y en términos del poder que hoy hablábamos de esa concentración de poder, de algunos que pueden creer que les pertenece y otros que queremos y creemos que les pertenece a todos los que están allá afuera y que queremos que se apropien de la herramienta y que se sumen a la política y no que se alejen. Así que ahí no me van a encontrar nunca y voy a tratar de seguir por el mismo camino todo el tiempo que pueda y me reprocho mucho en alguna oportunidad que por cuestiones temperamentales o lo que sea, haya dicho una frase inoportuna que pueda alguien del otro lado alejarla de la política. ¿Identificás un punto de inflexión en toda esta discusión o esta interna que se armó, vos, o fue algo que fue surgiendo y desencadenó en el acontecimiento donde se presentó una nota para separar a un grupo de concejalas? ¿Y si vos consigueses que funcionan como dos interbloques actualmente? No, la nota claramente fue consecuencia de muchos meses de imposibilidad de coordinar un modelo organizativo común y una práctica política común. Yo diría que ese fue el desenlace. Previamente habíamos estado soportando muchísimos hechos realmente lamentables y creo que esto lo puedo decir después de reflexionar mucho creo que el punto de inflexión se les dio a algunos de los actores en la claridad de que sus mandatos terminan y que no habían podido generar fortaleza política suficiente y vuelvo al primer concepto una práctica de compañerismo y una práctica de representación social suficiente para renovar en el espacio político que se conformó desde el año 2015 de mucha soledad remándola y generando volumen el volumen que hizo que en 2019 se ponga tentador y a muchos desde ganas de volver a las filas del peronismo y que con los brazos abiertos nosotros en un acto de quizás un poco de ingenuidad pero con una voluntad de respetar el mandato de Cristina y el mandato de Alberto de que era con todos y con todas y con todes llevamos adelante en esa conformación de lista que fue la 2019 y no puedo evitar resaltar la figura de Rubén Romano que es el hombre más generoso que conozco casi en la vida y particularmente en la política donde es muchas veces difícil y creo que ese es el norte que mirar a dónde está Rubén para cualquier compañero o compañera vecino o vecina que está mirando por ahí afuera mirar a dónde está Rubén creo que simboliza que es el lado de la por lo menos buena gente por lo menos buenas intenciones por lo menos principios sanos y a mí me da mucho orgullo siempre mirar por el costado y saber que Rubén está de este lado Bien, con esto que decís me das el pie para otra pregunta y es con el diario del lunes ¿crees que fue una buena decisión sumar a Estela Giroldi a la lista? ¿crees que sumó? ¿que restó? ¿y cuál es tu relación hoy con ella? Yo creo que yo tenía una buena relación con Estela de hecho creo que en el bloque era una de las mejores que tenía relación con ella porque tiene algunos inconvenientes con las relaciones con otros compañeros y durante todo el tiempo en el que se estuvo cuidando porque así correspondía yo fui la interlocutora digamos del bloque con ella que estaba resguardada en su hogar hasta que bueno un día surgió una posición distinta por parte de ella yo creo que que la decisión era acertada que nadie tiene la bola de cristal ¿no? si sabemos y tampoco por un lado nadie sorprende nosotros recibimos mucho bueno ustedes sabían cómo era es cierto que que por ahí determinadas actitudes nos generan sorpresa porque se han repetido a lo largo de una historia incansablemente pero creo que había una responsabilidad política de finalizar toda una trayectoria sumando y creo que las elecciones que se hayan hecho después de eso no corren por cuenta nuestra no es nuestra responsabilidad que aquel objetivo inicial y aquel compromiso también diría inicial porque estaba puesto sobre la mesa el compromiso de sumar al conjunto haya dejado a poquito de andar se haya dejado de lado creo que no es nuestra responsabilidad si hemos tenido otras si nos hacemos cargo de otras pero en ese sentido un cambio de actitud tan brusco y un dejar de lado un compromiso previamente asumido creo que no no es nuestra responsabilidad ¿te afecta ese blanco de ataques tanto del sector del macrismo como de algunos compañeros? bueno he transitado distintos procesos desde desde que asumí la primera vez la banca y eso implica una exposición pública a mí me tocaron los primeros años teniendo un perfil opositor muy duro sin poder mostrar otras facetas porque eso es la oportunidad que por ahí tenemos hoy a mí me gusta la gestión a mí me gusta resolver problemas me gusta laburar me gusta a cada problema traerle una solución y hoy tengo un poco esa oportunidad y quizás se pueden ver otras facetas pero cuando solamente te quedaba el discurso y el rol opositor por ahí ese fue el momento un poco más duro que transité y también me fui fortaleciendo y fui generando herramientas yo tengo una claridad esto es una burbuja no es la realidad lo que pasa lo que puedan decir tres personas cinco personas no es la realidad no es lo que el conjunto de la sociedad piensa sobre uno tengo mucha claridad respecto de eso así que y además ya te digo yo soy muy autocrítica al punto medio masoquista y siempre termino con saldo positivo fundamentalmente creo que lo que importa es ser buena madera y uno puede cometer errores en ese camino pero si lo hiciste desde la convicción desde la lealtad desde el compañerismo desde ser buena madera creo que siempre al final del día tenés saldo positivo más allá de que como vos decís por qué somos blanco de crítica dura, feroz fatal de cosas personales de cosas de todo absolutamente toda nuestra vida puesta ahí en discusión públicamente con montones de mentiras con montones de falsedades porque claramente Rubén y los compañeros que lo acompañamos Rubén y yo y Oscar Trujillo presidente del partido justicialista y nuestra generación no me canso de decirlo nos presentamos como el principal adversario del macrismo y paradójicamente como el principal adversario de un sector del frente de todos y entonces han unido adversario en común y unen sus fuerzas para golpearnos de todas las maneras que puedan yo realmente tengo una fortaleza que no sé de dónde me sale pero no me ha llegado a afectar en términos de poner en jaque absolutamente ninguno de mis principios y eso me parece lo más importante Soledad una de las cosas que nos venía llamando la atención y que bueno yo lo hablaba con mi socia de por qué sería en Campana hay una diversidad de agrupaciones que pertenecen al frente de todos que bueno todas tienen como su propio departamento de prensa envían sus gacetillas y se publicitan a sí mismas con su nombre por ejemplo el frente grande saca gacetillas con el frente grande hizo tal cosa lo mismo agrupación Néstor Kirchner lo mismo el MRP lo que fuera no sucede algo parecido con la Cámpora esto tiene alguna razón es una costumbre o tiene que ver con esta quizás estigmatización que se ha hecho a nivel nacional no local pero no hay ese tipo de prensa con la Cámpora ¿por qué es? no pero si vos lo identificás tampoco pasa con nosotros con los que componemos el bloque y con lo que sucedió los años anteriores porque nos entendemos parte nos entendemos parte de un dispositivo político que nos excede además a mí personalmente si bien esa es mi lugar de origen mi identidad mis años de formación yo creo que la Cámpora ha sido un gran espacio de formación de cuadros para la política argentina después también me tocó asumir roles por encima de la propia organización como fue 2017 Unidad Ciudadana y luego la representación de alguna manera del Frente de Todos junto por supuesto a otros compañeros y compañeras en donde entendemos que las organizaciones forman parte de un dispositivo político colectivo y no andamos haciendo autobombo desde el ombligo tampoco estoy cuestionando a quienes lo hacen es una herramienta para ir instalando y para ir mostrando que hace cada quien nosotros entendemos que no la necesitamos además mira no soy tengo un compañero que quiero que valoro mucho que respeto mucho y que me ha enseñado muchísimo de lo que sé en la política que es Andrés Larroque que hoy le toca ser Ministro de Desarrollo de la Comunidad y Andrés desde que yo era muy chiquita siempre nos explicó que nosotros elegimos el camino largo de la política y eso significaba que cualquier instalación mediática rápida cualquier flash de visibilización si no tiene base de sustentación en un verdadero trabajo claro es efímera entonces nosotros elegimos el camino largo lo elegimos conscientemente sabemos que hay otros pero preferimos que a nuestros compañeros y compañeras los conozcan los vecinos de sus barrios que sostengan las actividades que no las hagan hoy la olla porque vino la pandemia y bueno todos tuvimos que montar las ollas pero después sostenerla entonces ahora se están reconvirtiendo para que la salida de la pandemia esos sean espacios recreativos y que nuestras presencias en el territorio no hablo por la cámpora solamente hablo por todas las agrupaciones que forman parte de nuestro esquema nuestras presencias sean constantes y después no vayamos a pedirle que nos vote a alguien que no nos conoce y que nunca jamás nos vio sino que tenemos una base de sustentación que creo que es irreemplazable con la visibilización mediática que coyunturalmente alguien pueda tener bueno también otra cosa que notamos es en el frente de todos a nivel local hay como una especie o se percibe en la sociedad como que existe una especie de sisma como que hay una división que podríamos estuvimos debatiendo cómo calificarla pero que nos pareció como tripartita que podría estar compuesta una parte con el sector que liderás o encabezás vos después ahora surgió con fuerza un sector que sería el de la diputada Alonso con sus aliados o satélites con su marido y con Giroldi claro sí pero bueno hay otras agrupaciones menores o medianas que la han ido acompañando y también bueno Alejo Sarna que no terminó nunca por lo que vemos de encajar en ninguno de los dos sectores y sería la tercera parte esto es parte de una clásica y normal y saludable heterogeneidad del peronismo o ya se fue de las manos la situación en Campana porque incluso hay dos páginas del Frente de Todos en Facebook que yo siempre lo comento con mi socia de que cómo se puede empezar a construir algo teniendo dos páginas bueno sí una la administra Alejo y la otra nosotros desde siempre era la página Unidad Ciudadana que cambió a Frente de Todos eso entiendo que no es lo más importante pero sí que transmite de alguna manera esta situación por una parte la voluntad política le pueden hacer a cualquiera y tiene derecho a ejercerla y tiene derecho a construir para ejercerla la discusión es sobre si vamos a estar discutiendo quién construye más y mejor y entonces tiene más legitimidad de nuestras comunidades o quién rompe más y mejor ese es un tema que está puesto sobre la mesa y que claramente se puede sectorizar de la manera que lo planteás yo creo que Alejo se queda un poco al margen en función de que nosotros ya tuvimos una interna ya hubo un resultado de esa interna él asumió ese resultado nosotros hemos podido mejorar nosotros en general hemos podido mejorar muchísimo esa relación que antes no teníamos porque cuando fue la interna 2017 casi no teníamos vínculo y en los años siguientes pudimos de alguna manera vincularnos mejor y que lo disruptivo ha sido la visibilización del otro como un enemigo como un adversario esta coincidencia de adversarios con el intendente Abela creo que ese es el punto más dañino más complejo más deshonesto en términos intelectuales ideológicos si se quiere porque después decimos que es al frente de todos y cuando empezamos a ver al compañero como adversario empezamos a tener algún problema yo estoy convencida de que de todas formas esa no es la verdadera realidad del peronismo la realidad del peronismo son los miles de compañeros y compañeras que se pusieron al hombro de la pandemia que estuvieron generando actividades en todos los barrios esta es la realidad de algunos dirigentes y lo va a resolver la sociedad en la coyuntura electoral que os responda creo que no es un tema el de las afinidades o no afinidades de la dirigencia que las tenga que resolver la propia dirigencia si por supuesto nosotros tenemos la obligación de hacer los esfuerzos para sintetizar la línea política del espacio que decimos que venimos a representar pues hay ahí algunas que son voluntades de aferrarse a superestructuras que en principio no sé cuáles son porque el presidente de la nación estuvo en nuestra ciudad el gobernador estuvo más de una oportunidad en nuestra ciudad y claramente tomaron una determinación respecto de decidir y de elegir porque también van a pensar que nosotros le ponemos un arma en la cabeza al presidente para elegir quien lo acompaña a tal o cual actividad o al gobernador para elegir quien lo acompaña a cual actividad yo creo que ahí hay una clara identificación de la superestructura acerca de su posición sobre lo local la interacción permanente que nosotros tenemos con los distintos funcionarios de gobierno y demás pero incluso por sobre eso si eso no hubiese existido y si eso no existiera la superestructura no vota en Campana votan los vecinos y las vecinas de Campana que son los que van a tomar la decisión respecto de quienes representan mejor el espacio político que nosotros conformamos Sol también visto desde afuera porque es importante resaltar esto de cómo se ven las cosas en el microclima político y cómo se ve desde afuera que por ahí es una visión más inocente más ingenua pero quizás también la cuantitativamente más grande daría la sensación de que ideológicamente no están muy alejadas es más bien que serían más las coincidencias que las diferencias entre vos y Soledad Alonso pero también desde afuera se ve como que hay un océano separándolas y recién dijiste algo que me llamó la atención que fue esta diferenciación que marcaste entre construir para ser una mejor opción para el vecino o venir a destruir esto es una interpretación mía si me equivoco vos decime lo estás diciendo en parte por la forma de proceder y de irrumpir en la política de Campana Alonso y Ortega no lo digo particularmente por eso creo que primero te digo seguramente tenemos más coincidencias ideológicas venimos de sectores Soledad viene del ámbito del mundo del trabajo y demás nosotros le tenemos respeto en ese sentido ella es una diputada del movimiento obrero y demás una construcción totalmente legítima hiper existente a su llegada a la política local si bien yo vengo de otra experiencia tenemos montones de compañeros en común y demás en donde seguramente las coincidencias ideológicas son muchas yo creo que lo más lo que más nos distancia es el desconocimiento no nos conocemos nos hemos visto o dialogado cuatro o cinco veces en la vida por otra parte vuelvo a la voluntad de destruir hay un un concepto me parece muy instalado en eso de si no somos nosotros rompemos todo y eso viene a garantizar la perpetuidad del intendente Abela en el gobierno municipal creo que eso está dando vueltas en la interna que irrumpe y que surge sin lugar a dudas a partir de esta comunión de actores políticos nuevos con actores políticos que representan el pasado del peronismo local y que estuvieron ausentes durante todo unos porque no estaban y otros porque decidieron no estar estuvieron ausentes durante todo el tiempo que a nosotros nos costó muchísimo esfuerzo muchísimo trabajo salir adelante con un gobierno nacional provincial y municipal opositor y conformar y aumentar el músculo de la militancia remando dulce de leche esa es un poco la situación que quise transmitir y hablando de la gestión Abela que mencionabas ¿qué opinás de su manejo durante la pandemia? varias veces han dicho que los excluyen no quieren generar una mesa de diálogo ¿qué podés decir sobre eso? Sí, la verdad es que nosotros apenas comenzaba la pandemia nos pusimos a disposición no solamente nosotros sino muchísimos recursos entendíamos que los consejos compartidos con todos los espacios sociales sumaban a la gestión de la pandemia Rubén Romano además ofreció un consejo médico consultivo para una secretaría de salud con muchos actores con mucha inexperiencia en la administración de la salud pública y además con inexperiencia en un contexto de pandemia que nos agarró a todos en un lugar de inexperiencia o sea eran todos ofrecimientos y todas posiciones que de verdad tenían la voluntad de sumar Rubén incluso había hablado con médicos muy prestigiosos y reconocidos de Campana que querían ser asesores a Don Oren en este consejo médico y absolutamente todas las iniciativas fueron desoídas por un intendente que básicamente no habla no dialoga con quien piensa distinto pero no solamente con la política también lo hace con un empresario que tiene la voluntad de decirle que algo no le gusta que una tasa le parece injusta que determinada medida no le parece bien con los trabajadores que le reclaman lo que consideran que le corresponde o sea es un intendente con los medios que quizás expresan algo que a él no le gustó un intendente que es una cosa rara porque sería lógico estos intendentes de 20 años que se hace que era un patrón de estancia y que toman estas medidas Abela las tomó de entrada a los dos años Abela ya era un patrón de estancia y ya creía que Campana se tenía que someter a su voluntad ahí desoye a todo el mundo se aferra en su núcleo familiar y en su núcleo de porteños y todos los demás parece que no tenemos nada que aportar y entiende que le va bien es un gobierno que ha tenido muchísimo recurso para la obra pública muchísimo que nosotros decíamos esa obra hoy te afaltan o te ponen rap muchísimo ya está todo roto a precios carísimos pero además está financiada con el endeudamiento de las futuras generaciones y no se terminaba de entender es difícil vuelvo a repetir para un vecino que va a laburar que llega a casa que tiene los problemas de todo el mundo ponerse a pensar que el pavimento que le pasa por la puerta de la casa responde al endeudamiento de Macri y de Vidal que van a pagar sus nietos era difícil nosotros intentábamos e intentamos sin lograrlo de alguna manera hacer entender que eso no era gratis que no era que el intendente Abela nos estaba dando cosas gratis nos están haciendo pagar a sangre y fuego esas obras que llegaron para embellecer Campara por eso cuando a veces se dice desde el peronismo que Campara está más linda a mí me resulta muy doloroso porque Campara está más linda a costa de desocupación a costa de exclusión a costa de menos pibes en la escuela a costa de menos escuelas entonces la verdad cuando uno plantea cuáles son las prioridades que tenemos los peronistas para gestionar la ciudad ¿es la roca más linda o es el pan arriba de la mesa de las familias? a mí esas cosas me hacen entrar de mucha contradicción y me parece que vulnera la voluntad de los compañeros y las compañeras peronistas ¿por qué crees que el municipio intenta establecer el tema de la paritaria y de los salarios de los municipales como una interna política con el sindicato? yo creo que macrismo el gobierno de Avila es un gobierno de libreto macrista y creo que el macrismo estigmatizó muchísimo a los gremios porque estigmatiza toda oportunidad de defender derechos entonces creo que responde a un plan de acción y a un manual de estilo de cualquier gobierno de derecha en el mundo y en nuestro país que está representado por el macrismo que encampara esa vela hubo esos primeros cuatro años como un bueno el macrismo nos metió los tarifazos nos hizo pelotas destruyó la industria una ciudad industrial nos dejó sin proyecto sin posibilidad de ninguna salida un gobierno anti-industria para campana una cosa impensada pero Avila se lo rescataba de eso porque es buen chico porque bueno como apelando a unas características personales con mucho marketing también que lo presentaban como un bonachón que hacía cosas bonitas para la ciudad yo creo que hoy se está empezando a ver un representante de la derecha en nuestra ciudad un representante en términos ideológicos y en términos prácticos del macrismo en nuestra ciudad de la peor expresión del macrismo en nuestra ciudad porque también tengo que decir todos tenemos algún político opositor ahora u oficialista macrista con el que tenemos afinidad con el que podemos dialogar con el que tenemos diferencias conceptuales pero que podemos llevar adelante diálogo este chico bonachón que nos presentan a todos es un chico con el cual es imposible dialogar si no pensás exactamente igual que él y esto no lo sufren los opositores no lo sufre el sindicato municipal solamente los médicos hoy del hospital lo sufren sus propios compañeros y compañeras de proyecto político en los últimos meses él se lo ve muy cercano al gobierno por tenio y a la reta en esta interna que seguramente suceda dentro de Juntos por el Cambio ¿crees que él intenta despegarse de Macri y acercarse a la reta? sí, bueno ahí hay un dispositivo que se está conformando con la reta con Vidal con Frigerio de caras más lavadas realmente Macri es una mochila pesada para quien quiera ponérsele al lado creo que es una estrategia de New Age de la misma presión política ¿cuáles crees que son los problemas más urgentes que tiene la ciudad? primero recuperar la producción pensar campana aislada de la producción recién acabamos de aprobar un ajuste cambiemos de aprobar un ajuste en el presupuesto municipal en materia de producción una cosa impensada hay un consenso generalizado de que salimos con más producción y con más trabajo y Abel apretende 10% de aumento para los trabajadores municipales o sea precarizar el trabajo y ajustar la inversión en la producción impensado creo que recuperar la producción poner de pie a la industria ponerse al lado de las pymes generar regímenes para cada uno de los sectores y vuelvo a las mesas sectoriales es importantísimo hoy el planteo que hace el presidente del consejo económico y social el acuerdo económico y social yo estuve ayudando mucho en el ministerio de industria a gestionar alguna de las mesas sectoriales y creo que eso replicado a campana sería maravilloso porque tener sentados a los empresarios que saben lo que necesitan para crecer aumentar la producción y generar trabajo a los sindicatos que saben lo que necesitan para que ese trabajo y ese esfuerzo del estado y del sector privado sea no cualquier trabajo sino trabajo de calidad y al estado moderando para generar una ordenanza eficaz impositiva que potencie y dinamice la producción en vez de que la retraiga es medio una utopía cuando vuelvo a repetir tenemos un intendente que no dialoga pero creo que ese es el principal objetivo para campana y después también una cosa muy enunciada por cambiemos pero que no se ha avanzado en absoluto como lo es el tema de nuestra conectividad tenemos una ciudad totalmente desconectada un casco urbano desconectado de toda la zona suburbana barrios en la periferia que no tienen ningún tipo de conexión un servicio de transporte público totalmente deficitario creo que ese es un problema central para campana la necesidad de conectarnos con puentes que atraviesan la ruta 9 para también salir de ese escenario en términos urbanísticos que nos deja muy aislados al casco urbano del resto y bueno si empiezo no paro en términos ambientales creo que nosotros nos debemos para las generaciones presentes y futuras un verdadero plan estratégico que complemente nuestro éxito industrial con nuevas oportunidades de desarrollo Varela le llamaba industria blanca pero nuevas oportunidades de desarrollo sustentable que nos permitan también vivir en un hábitat deseable yo creo que en este nuevo tiempo tanto las cuestiones de género como la de ambiente se sumaron a la doctrina peronista como para agrandar un poco el concepto de justicia social ya no es solamente en términos equitativos de acceso a la comida a la vestimenta a la educación y a la salud sino también en términos de un acceso justo a un hábitat saludable y bueno y en el tema de género de un acceso justo de igualdad de oportunidades para toda la sociedad creo que esas dos incorporaciones son muy necesarias en el peronismo y en cualquier gestión local peronista para Campana y puedo seguir con montones de temas pero me voy a ir de tema A nivel seguridad que es un tema que le importa mucho a la gente hoy en día ¿estás más cercana a Sabina Frederick la ministra de Nación o a Sergio Berni el titular del área provincial? No creo que sean contraposición esos dos personajes esas dos personas esos dos funcionarios de gobierno sino que creo que se complementan creo que la ministra de la Nación tiene un perfil mucho más conservadora en términos mediáticos y mucho más si se quiere en afinidad con los principios de un espacio político que cree que la inclusión es la principal herramienta de seguridad que podemos tener como sociedad y de un ministro con mucha capacidad de comunicación mediática con mucha capacidad de atender la demanda de los sectores medios y con algunos planteos en los que podemos no coincidir como la baja de la imputabilidad yo particularmente estoy en oposición a ese planteo pero entiendo que cumplen roles distintos y que los dos hacen al frente de todos ¿cuánto cambió la sol de hoy que vemos ahora en el consejo y demás con la que integraba la mesa de la conducción en el 2009? sí antes de 2009 yo empecé muy chiquita en militar en el año 99 con Sebastián Sánchez en las juventudes peronistas que se armaban se desarmaban hacíamos más que nada actividades sociales después un poco me pasó la vida fui creciendo me fui formando fui teniendo distintas responsabilidades laborales yo creo que hubo un punto de inflexión en términos de mi formación para el trabajo en la gestión pública que se lo debo eternamente a Cholo Tonani que en el año 2005 me dijo no te voy a mandar a la dirección de juventud cuando él asumió y había como una expectativa acerca de eso me dijo te voy a mandar a un lugar en donde vas a aprender lo que es la gestión pública y así estuve en una unidad de coordinación y gestión durante dos años en donde realmente transversalmente me recorrí toda la administración municipal y aprendí en la práctica lo que ya venía estudiando en la teoría y creo que ese fue un primer salto en términos de entender y de tener capacidad de pensar políticas públicas y después bueno la militancia y la vida militancia salir de la militancia local a la militancia nacional entender que Campara no tiene proyectos y no está vinculado a un proyecto nacional y provincial que las ciudades no se salvan solas que estas experiencias que muchas veces surgen de vecinalismos son muy difíciles porque es necesario estar incluidos en un proyecto nacional que hay conceptos como el de patria el de justicia que son muy difíciles de defender desde lo local que necesariamente tienen que estar vinculados a una política nacional creo que ese fue como el segundo salto político y después en 2015 a hoy creo que por ahí fue mi mayor transformación en términos de crecimiento personal en términos de crecimiento político en términos de pasar de una joven utópica a una joven mucho más pragmática y mucho más práctica y a reconocer las dificultades en el camino a ceder y a y a entender que necesariamente tenemos que generar síntesis de lo que pensamos cada uno creo que estos años han sido un ejercicio de crecimiento en todos los aspectos y que además yo personalmente los pude atravesar de manera distinta los primeros años con necesidad de protegerme y estos últimos años mucho más sólida y mucho más plantada y mucho más fuerte sin necesidad de meterme corazas Sol con respecto a lo que pasó la semana pasada que hubo un nuevo incidente que bueno viene repitiéndose bastante seguido en el tiempo de la refinería Acción ellos a través de los medios de comunicación más amigos que tienen han sacado algún comunicado minimizando la situación y ayer el bloque de concejales o parte del bloque de concejales oficialistas se acercó a la refinería supuestamente a pedir explicaciones y las explicaciones que les dieron desde la empresa son básicamente las mismas que le habían ofrecido a la prensa que no pasó nada que no pasó mayores bueno minimizando la situación esta para vos es la forma correcta de proceder vos no crees que las explicaciones tendría que darle quizás una entidad externa y neutral y que no sea la propia empresa que normalmente va a tender siempre a minimizarlo sí, sí también el propio Estado yo creo que en términos de control de ambiente estamos muy retrasados nosotros hemos esbozado alguna idea de generar un órgano de control que tenga mayor participación o rediseñar el CICATS voy a generar polémica con esto o de generar un propio organismo de control con participación tripartita como es el CICATS pero con mucho más fortaleza del Estado hay una incapacidad enorme de control por falta de recursos por falta de aparatología por falta de equipamiento sobre el ejido industrial de toda la ciudad es muy difícil para cualquier vecino o vecina conocer de los procesos industriales que se desarrollan en cada planta en este caso la puesta en marcha de esta etapa de ampliación de acción en donde hay determinados procesos que nos cuentan que son normales y habituales pero que nosotros desconocemos que generan miedo que generan preocupación y que claramente tiene que estar ahí la voz del Estado para transmitir en un marco de neutralidad y no de representación de los intereses del sector privado cuál es la verdadera situación que estamos atravesando nosotros hemos estado los últimos años visitando el CICAT hay un mecanismo yo muchas veces cuestiono que hay cosas que están buenas y que no se comunican hay un preconcepto el CICAT son las propias empresas controlándose el CICAT transmite en vivo y en directo la información de monitoreo de aire y agua a la oficina de medio ambiente de la municipalidad de Campana sin embargo eso se desconoce sin embargo no hay informes periódicos nosotros hemos solicitado varias veces en el consejo informes periódicos de aire y agua en Campana fundamentalmente a partir de que el propio intendente puso en duda la calidad del agua en nuestra ciudad así que yo creo que por una parte siempre está la posibilidad o la ilusión de gestionar una delegación de la OPDES en Campana para fortalecer la presencia del organismo de control y por otro lado el necesario fortalecimiento del área de control municipal para que en articulación con la OPDES podamos intervenir ante estas grandes industrias que tienen una legislación provincial en donde el municipio tiene limitaciones pero que interactuar con la OPDES es imprescindible y que no está bien que no es justo que no es tranquilizante para nada que la única voz sea la voz de la empresa que quizás acaba de cometer una infracción a la ley de ambiente entonces sin lugar a dudas hay que repensar todo eso nosotros vamos a estar trabajando con el gobierno para que esto que se quiso gestionar muchísimas veces con el gobierno provincial que es la descentralización de la OPDES evaluar si puede ser posible y estar atrás de que pueda ser posible entendemos no solo para Campana sino para que tenga una delegación importante en toda la zona industrial que nosotros nucleamos incluso Zárate hasta San Nicolás pensar opciones para tener mejores mecanismos de control ambiental en nuestra ciudad es imprescindible y bueno ya para terminar la entrevista y es una pregunta que te queremos hacer porque somos comunicadores sociales primero que nada y porque aparte la política utiliza mucho como herramienta a los medios de comunicación queremos hacer tu opinión sobre la situación o el escenario el mapa mediático en la ciudad de Campana que ves que se podría mejorar que opinión tenés en general creo fervientemente en la necesidad de redistribución de la pauta creo que hay una voluntad del gobierno de concentración tremenda de la pauta oficial en medios que le son afines a un punto exagerado porque esto van a decir toda la vida los medios fueron afines a los gobiernos hay un punto que es exagerado que es cuando no solamente te pido que tenés que comunicar sino que te condiciono que no podés comunicar nosotros hemos vivido este año realmente una situación excepcional de ausencia de nuestras voces en muchísimos medios o en algunos medios en los medios más concentrados de la ciudad y creo que eso es en detrimento de la democracia no particularmente de las personas de los actores políticos sino de la democracia que un director de un medio te diga que no le pareció que hayas tenido nada importante para comunicar en todo el año ni que le parece que tengas que tener una tapa de vez en cuando un lugar en la tapa de vez en cuando y que siempre te corresponda la página 38 cuando recibe muchísimo dinero del gobierno municipal que tiene la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 la 6 la 7 que además elige su propia posición que también la pone en los mejores lugares del diario y sin lugar a dudas es un mapa de medios muy complejo para lo que conversábamos antes para que los vecinos y vecinas puedan elegir con libertad yo creo que el rol de los medios es importantísimo en cuanto a reflejar la realidad en cuanto a determinar sus líneas editoriales y hacerse cargo de eso porque también existe esto de el gacetilleo permanente en donde bueno nadie tiene una línea editorial sino que todos compartimos lo que cada uno quiere comunicar pero que en la imposición de 20 gacetillas días del gobierno municipal por dos semanas de los espacios opositores hay determinada una línea editorial y no se hacen cargo creo que en esa en mostrar la realidad en determinar su línea editorial y hacerse cargo o en decir soy gacetillero y hacerse cargo hay un rol muy importante de los medios para la construcción de una sociedad mejor de una comunidad mejor hay una ausencia en los medios de la cultura hay una ausencia en los medios de cuestiones sociales solamente algunos medios me cuesta mucho generalizar y también hablar en particular no quiero generalizar algunos medios los más importantes son simples gacetilleros de la política municipal y hay montones de presiones en la sociedad que también entiendo se merecen un lugar en los medios y que no la tienen y no la pueden tener cuestiones autogestivas cuestiones culturales cuestiones deportivas cuestiones sociales cuestiones organizaciones muchas veces bueno desde el feminismo mucho cuestionamiento a cómo se cubren sus notas me parece que hay hay mucho trabajo para hacer pero tiene que partir de una voluntad democrática que es la de repartir la pauta equitativamente en el conjunto de los medios de la ciudad Sol muchas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes